El tema de la masturbación, hay mucha comunidad en torno al tema de no masturbarse, lo que te diré es que si no te masturbas durante 5-7 días tu testosterona va a aumentar de manera natural aunque luego no va a seguir aumentando, entonces mi recomendación es que trates de si te masturbas que no sea más de una vez cada 5-7 días, esto sería lo más recomendable.